Hola Agustín, muchas gracias por tu pregunta y por estar a compartir nuestro proyecto y Alicia News, claro que tu pregunta, puedes imaginar cuál es mi respuesta, quizás coincide bastante con la que tú podrías dar, o sea, para mí es claro que lo que Rafael Correa está haciendo es inconstitucional, porque de hecho la constitución es muy clara sobre la consulta previa y toda la constitución, el espíritu de la constitución, no solamente en las partes de la consulta previa, sino en todo el contexto de su propia creación y de su propio texto, es un contexto donde el respeto por las comunidades, el respeto por la cultura, la identidad territorial, por la autonomía indígena, por su cosmovisión es fundamental. Entonces, es claro que es inconstitucional. Y aquí es exactamente la cuestión que vamos a ver. Estas constituciones, no solamente de Ecuador, estamos mirando que es un fenómeno mucho más general en este momento, en Europa, estamos asistiendo también al proceso que, como sabes, nosotros habíamos nombrado de desconstitucionalización. O sea, las constituciones están a ser desrespectadas por veces por los que promovieron la promulgación de estas constituciones, sea Rafael, sea Evo Márquez, por ejemplo. Y por eso, ¿cuál es el papel del tribunal? Realmente el tribunal supremo, un tribunal constitucional puede tener un papel muy importante, pero tiene que mantenerse la independencia en relación al poder político. Hoy mismo, cuando te estoy a contestar, sabemos que el supremo tribunal de Grecia obligó al gobierno de Grecia a abrir de nuevo la televisión pública que había cerrado. Aquí el tribunal constitucional obligó al gobierno a no ir adelante con algunos recortes en los salarios que había propuesto. Entonces, era una lucha entre diferentes órganos del Estado. Mi sospecha y mi miedo es que el tribunal constitucional en Ecuador no va a estar con toda fuerza que debería tener, porque ya tenemos una historia por detrás de todo esto para poder enfrentar este proceso de desconstitucionalización. Y, por tanto, en vez de tener un constitucionalismo transformador, tenemos un desconstitucionalismo que está derrumbando todas las transformaciones que hicieron. Estoy muy preocupado con la situación en Ecuador. Gracias. 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 Gracias.